¿Cuáles son los 25 puentes más grandes, más largos del mundo? Bienvenidos a nuestra exploración de los 25 puentes más grandes y largos del mundo. Este viaje nos llevará a través de continentes y siglos, revelando maravillas de la ingeniería y testimonios del ingenio humano. Comenzamos con el puente Danyang Kunshan en China. Este monstruo de la ingeniería se extiende por un asombroso de 164.8 kilómetros, convirtiéndolo en el puente más largo del mundo. Nos dirigimos a Louisiana, Estados Unidos, para visitar el puente Lake Pontchartrain Causeway. Este puente, de casi 39 kilómetros, cruza el lago Pontchartrain y es uno de los más largos sobre agua en el mundo. Viajamos ahora a Europa, donde encontramos el puente Vasco da Gama en Portugal. Este puente, de 17 kilómetros, es el más largo de Europa y cruza el río Tajo. Rumbo a Asia, encontramos el puente de la bahía de Hangzhou en China. Con 36 kilómetros de largo, este puente es una maravilla de la ingeniería y ofrece una vista impresionante de la bahía de Hangzhou. En el corazón de Brasil se encuentra el puente río Niteroi. Este puente de 13 kilómetros cruza la bahía de Guanabara y es uno de los más largos de América del Sur. Volvemos a Asia para visitar el puente Bang Na en Tailandia. Con 55 kilómetros de largo, este es uno de los puentes más largos del mundo y un testimonio de la audacia de la ingeniería tailandesa. En Australia, encontramos el puente de la bahía de Sydney. Aunque no es uno de los más largos, es uno de los más icónicos del mundo y ofrece una vista inigualable de la ciudad de Sydney. Viajamos a Japón para visitar el puente Akashi-Kaikyo. Este puente, de casi 4 kilómetros, es el puente colgante más largo del mundo y cruza el estrecho de Akashi. Regresamos a China para visitar el puente de la bahía de Hangzhou. Este puente, de 26 kilómetros, es el puente sobre agua más largo del mundo y cruza la bahía de Hangzhou. En Canadá, encontramos el puente Confederación. Este puente, de 13 kilómetros, cruza el estrecho de Northumberland y es uno de los más largos de América del Norte. Viajamos a Francia para visitar el puente Viaducto de Millau. Este puente, de 2 kilómetros, es uno de los más altos del mundo y ofrece una vista impresionante del valle del río Tarn. Rumbo a Sudamérica, encontramos el puente Orinoquia en Venezuela. Este puente, de 4 kilómetros, cruza el río Orinoco y es uno de los más largos de América del Sur. En India, encontramos el puente Mahatma Gandhi. Este puente, de 5 kilómetros, cruza el río Ganges y es uno de los más largos de India. Volvemos a China para visitar el puente de la bahía de Hangzhou. Este puente, de 42 kilómetros, es el segundo puente sobre agua más largo del mundo. En Japón, encontramos el puente Akashi-Kaikyo. Este impresionante puente, de 4 kilómetros, atraviesa el estrecho de Akashi y es el más largo del mundo. En Suecia, nos encontramos con el puente de Oresund. Este puente, de 8 kilómetros, conecta Suecia con Dinamarca, siendo un impresionante hito de ingeniería europea. En Estados Unidos, destaca el icónico puente Golden Gate. Con sus 2.7 kilómetros, este puente en San Francisco es un símbolo de ingeniería americana. En el Reino Unido, el famoso puente de la torre cruza el río Támesis, un emblema de la arquitectura británica. El puente de la bahía de Sydney, con su impresionante arco, es un icono ineludible del paisaje urbano australiano y una hazaña de ingeniería. En Italia, el encantador puente Rialto atraviesa el Gran Canal de Venecia, un símbolo indiscutible del patrimonio arquitectónico italiano. Este puente en Japón, con sus 3.9 kilómetros, es el puente colgante más largo del mundo, una maravilla de la ingeniería japonesa. En Nueva York, el puente de Brooklyn es una joya arquitectónica, reflejando la rica historia y el espíritu innovador de la ciudad. Finalmente, nos dirigimos a Rusia para visitar el puente de Crimea. Este puente, de 19 kilómetros, es el más largo de Rusia y cruza el Estrecho de Kerch. De la majestuosidad del Reino Unido hasta la belleza innovadora de Nueva York, cada puente representa la esencia arquitectónica e histórica de su nación. Desde la elegante simplicidad de Francia hasta la audacia innovadora de China, cada puente captura la esencia arquitectónica y cultural de su país. Estos son sólo algunos de los puentes más grandes y largos del mundo, testimonios del ingenio y la audacia humana. Cada uno de ellos es una maravilla de la ingeniería y una lección de lo que podemos lograr cuando nos atrevemos a soñar en grande. Cada uno de ellos es una maravilla de la ingeniería y una lección de lo que podemos lograr cuando nos atrevemos a soñar en grande.